En esta misma emisión de Noticiete le dábamos a conocer resultados acerca de diligencias de allanamientos. En este caso estamos hablando de la zona 8 de Misco, en San Cristóbal específicamente. Y ahora ya Marvin García nos tiene actualización referente a estos allanamientos y los resultados de los mismos con el tema de drogas. Así es que vamos contigo Marvin con todo el detalle de la información. Buenos días. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos. Y es que desde el día de ayer les habíamos dado a conocer dos diligencias de allanamiento que realizaban agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público en dos inmuebles en la zona 8 de Misco. Donde habían localizado fuerte cantidad en dólares, así como armas de fuego, vehículos y también droga. Está con nosotros Pablo Castillo para que nos dé el resultado de todas estas diligencias de allanamiento y sobre todo las personas que fueron capturadas en estos inmuebles. Pablo, buenos días. Gracias Marvin, muy buenos días a todos los televidentes. Queremos informar de que el Ministerio de Gobernación, luego de más de 20 horas de trabajo continuo a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, pero en un trabajo estrecho con la Fiscalía contra la narcoactividad del Ministerio Público, se logra la captura de dos personas. Primero, María Carlota Castillo Escobar, de 70 años de edad. Ella fue detenida en la casa número 21 del condominio Cerro Azul, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, decomisándole 61 mil 691 dólares norteamericanos, una máquina para contar dinero y dos vehículos, uno tipo camioneta y un tipo jeep. En la otra residencia, que es la casa número 2 del mismo residencial, se logra la captura de Luis Fernando Ramírez Castillo, de 45 años de edad. A él se le decomisan cuatro paquetes con cocaína, 58 mil 70 dólares en efectivo, dos armas de fuego, 167 municiones de diferentes calibres, cuatro tolvas, una pesa digital, 12 relojes, cuatro teléfonos celulares y el vehículo con placa 151 FCP. Con esto, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica logra la incautación de más de 119 mil dólares en efectivo, que se habían decomisado en una maleta en una de las dos residencias. Pablo, llama la atención sobre lujos que se tenían dentro de estos dos inmuebles y la cocaína que ellos tenían a su poder. Efectivamente, Marvin, esta es parte de la forma en la que personas que se dedican al narcotráfico viven de una forma ostentosa en residenciales exclusivos de la ciudad capital, así como el uso de vehículos de modelo reciente. Esto es lo que se ha decomisado en el trabajo coordinado y sobre todo por las denuncias que se reciben al teléfono 1577 de la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias a Pablo Castillo. Han escuchado ustedes la cantidad de dinero que mantenían en varias maletas y en gavetas de muebles dentro de estas 12 viviendas en la zona 8 de Misco, tal como se lo habíamos dado a conocer, que diligencias de allanamiento que iniciaron desde las 6 de la mañana desde el día de ayer y finalizaron 20 horas después de trabajo, ya que han localizado e incautado todos los ilícitos que ha mencionado Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación. Es parte de lo que podemos mencionar y actualizar, finalizando todo este trabajo de los agentes antinarcóticos. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.